¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Gol! ...la pelota, si no va a ponerla milimétricamente a espaldas del segundo central para que gane en velocidad Selecchia, para que defina Bárbaro, como pide el manual, cruzado, el segundo palo, otra. Tocaba de cabeza, está habilitado, lo tomaba, Ancelakia, Selecchia, Selecchia. ¡Gol! Como concretó en la primera del primer tiempo, también lo hace en la del segundo. Gana bien Selecchia, tira, aguanta la marca y resuelve Bárbaro tras la salida de Enricot. Partido del 6, sacando otra vez en el área, cae para Selecchia, buena de este, ¡el remate! ¡Gol! La termina perdiendo, la pelota le quedaba a Zelaya que se le adelanta, lo anticipa Violini y la pelota le queda al once. Selecchia, que ya sabía lo que iba a hacer, se acomodó. Perde y va para el segundo y lo puede liquidar acá, lo puede liquidar acá con Selecchia en el mano a mano, que es más rápido y va a ganar. Selecchia ganó, Selecchia al arco, ¡golazo! ¡Gol! Imprimió velocidad y potencia, arrastró la marca, remató de zurda, cruzado, el segundo palo, la puso sobre el ángulo. Una obra de arte, el 2 a 0 del partido. Da la orden Iglesias, mete a Aguirre en el centro, ¡cabezazo! Celacha, qué lindo gol, Guille, estaba deambulando parecía el gol y sin embargo en una pelota parada el equipo... ...de caer del área, controla Arce, que va a quedar a Selecchia... ¡Gol! Controla Arce, que va a quedar a Selecchia... ¡Gol! ¡Gol! ...clave del partido. Quiere la igualdad el conjunto de Felipe de la Riva. Allá va Federico Selecchia, ¡tirool! Tanto a la cantidad de situaciones realmente peligrosas, porque no tuvo tantas el elenco de Felipe de la Riva como les había explicado. En este caso, muy cerca de su arquero, pero está defendiendo bien. Pacheco que fallaba, llegaba a Monti, chocaba a Cao, lo tiene, pega el Selecchia, ¡tá! ¡Gol! 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 Sí, hoy está muy pedibueño usted. Pedía Selecchia, entró... El gol, Selecchia, la variante. Ahí está, ahí estamos viendo el gol. Gracias, gracias, señor director. Sin titubear, ¿eh? Muy bien, porque... Y lo eligió, definió. Muy bien, al lado del palo... 44 tenemos, levanta, torre, segundo palo, Domínguez, el arquero, Domínguez de vuelta. Selecchia, ¡gol! Golpea al final, también de la misma parte entre Domínguez y Selecchia, y que lo terminó haciendo es Federico Selecchia, que pone el 2 a 0 en este primer tiempo. A los 45 de la primera parte, Federico, Julián, Selecchia. Allí va el lateral, va buscando a Domínguez, quedó para Selecchia. Atención al remate de Pipino. Trabajo, teniendo paciencia, es más directo a Casuso, como en esta. Y se viene Selecchia, a toda velocidad, va para Franco Torres, a ver qué pasa. Le pegó a Torres, ¡gol! Un compañero que pueda capitalizar esa jugada. La recibe Selecchia, la va dejando para darse. Lleva mano a mano, puede estar el primero, ¡gol! 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 A un Mendy, de sombrero para Selecchia, gira y le pega, puede estar el primero de la Casuso, a ver en este centro, ¡mendy, gol! ¡Gol! Guaba Tiquel, y ahora, desperdigado un poquitito más por la derecha. Aquí viene Selecchia, nada por perdido. Balón, lleno de morfón, la viene cambiando, el bicho lo tiene, ¡gol! Quieren jugar rápido, se recibe Selecchia, se mete en el área, se va Selecchia, solo contra el mundo, y penal, 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 penal. Ahí viene el centro de Franco Torres, el cabezazo de Selecchia, Ruggero, Ruggero que voló, y la sacó por arriba del travesaño. La pide Franco Torres, también se mueve Reynoso, va el balón al área para Federico Selecchia, la acomoda con el hombro Selecchia, quiere meter la media vuelta, el remate, tapó el arquero, tapó fantástico. Iba buscando Selecchia, quiere venirse Torres, con la pelota dominada, para levantar al centro, el envío, Selecchia, el arquero extraordinario, Rodrigo Saracho, no se va al peligro. De frente, la regaló, se puede venir la contra, ahora va para Selecchia, se la quiere llevar al 9, se mete en el área, Selecchia, se la acomoda de zurda, le pide a Selecchia, tapó el arquero, tapó el arquero. Domínguez, Selecchia, centro de rastrón, la fábrica Selecchia, muy buena, van y a final, metió un buscapié, la terminó sacando bien un choque. Tensión de reaccionar, así transitamos esta parte de la primera etapa. Y se viene Selecchia, se mete en el área, Selecchia, remate cruzado. Están todos, pero la juega en corto, giró Bárbaro, otra vez Selecchia, Selecchia para el tercero. Se reclama falta en ataque, la tiene Selecchia para el primero, Selecchia, tapó, Digracia. Vas a ver, también Selecchia, 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 Selecchia al arco. La confianza que tiene el once, no tiene ángulo y patea igual. Le queda esa pelota ahora a Medina, se anima Medina, tocando bien para Selecchia, que abre, está el empate, centro y es gol, centro y es gol, gol, gol. Qué bien, la terminó matando, ahora ira, atención, va Selecchia por el primero, Selecchia, cerquita del palo. Llegar Zagert, pero le queda Selecchia, se viene el once, el goleador de Cazuzzo, pasando con Caño, muy bien, Selecchia va a pegar, no, la sigue abriendo nomás con Pepino, que prueba al arco. Saca Ferro, recupira Selecchia, pasó Pepino, a ver si lo ven al diez, va Selecchia, lo tenía solo Pepino y está habilitado, va por el primero, el quemero, la ampara por el río, espectacular. Mientras que Defensores Unidos y Colegiales empatan uno a uno. Él es otro, ¿no? Sí, pero tal vez a veces el objetivo de sumar te lleva a pelear. Es lujo de Selecchia para habilitar aquí a Aguirre. Saca otra vez Arce, va jugando sobre la mitad de la cancha, la escapada para Selecchia, el envío largo y a correr arranca Domínguez, va por derecha. Ahora bien la pelota, ahora con Selecchia, tiene espacio Selecchia, lo marca atrás hora y a Selecchia. Bueno, incansable de Selecchia hoy. Sobre todo en la elaboración. Minisi a buscarlo a Selecchia y por detrás bate Piedi y Selecchia que coquetea. Salida en el fondo, rápida para Casuso, van jugando para Selecchia. Se quiere escapar el tanque Selecchia. Muy buen primer tiempo. Se viene Selecchia, engancha uno, dos pie a pie. Muy bueno de lo del once, engancha Selecchia, pelota abierta a Domínguez, espera a Minisi, Minisi lo tiene, Piedeley está a lo que hizo Minisi. Tarjeta amarilla con esta limpia para lo que va a ser el reducido. Me dijo el trece quién es. Falta, no puede. Va jugando, toca rápido. Tocándola para Mati Ginelli. Ahí va Turzi, sacando larga. La intentaba jugar Domínguez. La abre en toda hora, se viene el centro, el cabezazo. Perdía la pelota. La tiene Selecchia. Abre bien la cancha. Minutos finales. Selecchia que la aguanta. Ahí va. Abriendo la cancha. Buen cambio de frente por la derecha. Va pidiendo adentro Mieles. Se juega la personal Selecchia, llega al fondo, pide falta. Tiro, libre para Casuso. Viva Az. Saca Medina completa, Pipino. Selecchia. Lucha Selecchia. Ya le comió la espalda a Vázquez. Selecchia. Queriendo sorprender, era el gol del palo. Lo está pidiendo Selecchia. Sí, atrás de Alfonso. Y hacia ahí va la pelota. Le quedó Selecchia. El enganche de zurda. Ahí está. Ahí Selecchia. Selecchia. El arquero Petrú. Arriba Martínez en el primer palo para sacarla. Selecchia. Allá va Selecchia. Y esto vale. Está habilitado Arce. Dominó en el pecho. Se va para el primero. Arce con el arquero. Tiró. A Casuso. Toca Pipino. Vino para Selecchia. Aguantó bien Fede. Selecchia se acomodó. Qué lindo. Taco tiró para Pipino. Pipino le abrió a la izquierda para Medina. Y el centro. Recupera Casuso y se viene de nuevo. La pelota que va para Pipino. Jugaba para Selecchia. La media vuelta de Selecchia. Le pegó a Selecchia. El rebote de Matido Reynoso. Selecchia. De gran partido también. Selecchia que la filtra para Reynoso. Estabilitado. Es el primero. Reynoso. Reynoso. Impecable el arquero. Selecchia en el rebote. Impecable el arquero. Bien por el lado Charrios. Persiste el peligro. Lo tuvo Reynoso. Medina con el centro pasado. Impecable. Cancha que es Santiago Sosa. Y lo ha hecho muy bien durante todo el partido. Va para Selecchia. Un giro de Selecchia. El remate. Intentó buscar a alguien dentro del área. Selecchia me parece que era. Cortito. Se la prestan ahora. Presionaron bien. Quedó en mitad de camino Coco Martínez. Se la queda entonces Selecchia. Amacó tanto. El cuerpo falta. Se demoró la falta. Fue de Melisjan. Ventana. Y yo me termino adaptando. Qué bien acomodó el cuerpo Selecchia. Va Selecchia. Salió. No sé qué hizo. No sé. Se olvidó la pelota. Ahí está Selecchia. ¡Wi chule! ¡Wi chule! Propone Smith. Largo el envío. Controla Reynoso. Cae José Miguel. Ataca sin embargo. Ahora Selecchia se mete al área. ¡Gran jugada hizo! ¡Uy! Si lo ven solito entraba. Hay tres. Solito entraba. Pelota que va sacando por el costado. Así. Otra vez Selecchia para meter el centro. ¡Viene el centro! La tal... La buscaba a axilarse. El balón que se desviaba. Le va quedando Selecchia. Frenaba Federico. Cambia de frente. Buena pelota para que se meta. Avanzarán de manera directa a semifinales. Ahora le cuento porque se viene el número 11 Selecchia. Con una pincelada bárbara. Un pie a pie. Para dejar en el camino a Colcera. Se va quedando a Franco Torres. Selecchia que se pone el traje de conductor. La tiro contra la izquierda. La pelota que viene para domingo.